¿Qué es el mercado de cine? Las películas de cine de autor más que nada, las películas un poco más industriales, un poco más para todo público, eran prácticamente desconocidas fuera de los territorios cercanos de los limítrofes. Ventana Azul lo que permitió es que los compradores internacionales accedieran no solo a las películas que hacían el recorrido por festivales internacionales, sino también a aquellas películas que los productores a priori consideraban que no iban a tenerlas en cuenta en esos festivales y que ahora están descubriendo que sí, que también se tienen en cuenta y sobre todo que los compradores se interesan en esas películas. Que si hacen una buena taquilla en su país de origen, ¿por qué no intentarlo en otro lugar? Eso creo que ha sido una de las claves del crecimiento exponencial que tuvo Ventana Azul. Aquí hay una videolibrería que son 40 puestos donde hay una computadora con un buen monitor en high definition, donde están todas las películas de producción latinoamericana del último año. Ahí los compradores o los directores de festivales pueden acceder, ven la película que quieren y lo importante es que cuando ellos la ven, como entran con el password de su acreditación, el dueño de los derechos de la película, sea el productor o el distribuidor, tiene acceso. Esa misma noche recibe la información de quién la vio. El año pasado tuvimos cerca de 700 acreditados que venían de los cinco continentes y este año llegamos a los 1.400, o sea que tuvimos un 100% arriba. Estamos muy contentos del éxito de este año porque es ese año que es un importante año para verificar que realmente el evento es importante para toda la industria. El número de personas de afuera es más grande que el año pasado y quizás más importante es que la reacción de toda la persona que está hablando es muy positiva. No sabemos que el mercado en general no es fácil en el mundo, pero los distribuidores tienen demasiado mucho, un gran interés para las películas de la región.